Orando con la Palabra Te damos gracias Dios Todopoderoso en nombre de nuestro Señor Jesucristo hoy jueves te pedimos que nos bendigas y bendigas a todos los sacerdotes gracias por el don del sacerdoce y pido a todos ustedes que oren por mi oren por todos los sacerdotes de la Arqueosis de Barranquilla oremos unidos demos gracias a Dios por los recién ordenados por los que van a ser por el que va a ser ordenado sacerdote Jesús Martínez el sábado por los sacerdotes más ancianos y los sacerdotes que están enfermos dice la palabra que Juan vio en el trono dice vi un rollo escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos y vi un ángel poderoso gritando a grandes voces quien es digno de abrir el rollo y soltar sus sellos y nadie era capaz de hacerlo y ese por eso lloraba pero dice no llores porque ha vencido el león de la tribu de Judá el bástago de David se refiere a Jesús y él puede abrir el rollo y sus siete sellos este libro precisamente se refiere a la palabra de Dios que estaba sellado y que Cristo que es la palabra de Dios viene a decirnos el significado la interpretación la verdad de lo que está escrito a darle sentido como él mismo lo dice yo no he venido a abolir la ley he venido a darle plenitud y Jesús se conoce como la palabra de Dios en el prólogo de San Juan el logos se dice palabra así en griego ahora Cristo llora cuando ve a Jerusalén y por qué llora porque Jerusalén no han comprendido cuál es el camino que conduce a la paz no sabe el camino que conduce a la paz es el mismo Jesús porque él dijo yo soy el camino pero no logra andar con él pero está escondido a tus ojos así que nosotros tenemos un encuentro con el Señor siempre y todos los días a partir de la palabra esto es importante a veces hay personas que comienzan el día escuchando las noticias última hora siempre lo digo y empiezan las malas noticias obviamente tu corazón está abierto tu espíritu está abierto y al recibir todas estas noticias negativas porque todos los días son noticias negativas tú pierdes esperanza comiencen escuchando esta palabra esta palabra debe ser lo más importante y con esta palabra enfrentamos todas las noticias que vengan de hecho Jesús enfrenta al diablo en el desierto es con la palabra con la oración y con el ayuno o si no nos volvemos pesimistas negativos no vamos a poder avanzar en la vida Señor ayúdanos a que comprendamos que hoy es una bendición ya que comprendamos con los ojos del corazón que tú eres el camino que conduce a la paz amén orando con la palabra orando con la palabra